Ante el desempleo que existe en Nicaragua, los encarcelados políticos han decidido buscar diferentes formas de sostenerse económicamente, tal es el caso de Ruth Matute, quien ha emprendido elaborando bisutería. Fue una idea que descendió, primero desde que estuve encerrada, pues cuando estuvimos adentro no veía más que hacer que inventar cosas y traía ciertas cosas, ciertas ideas desde adentro. De la raíz que nosotros salimos y quedamos en desempleo, nuestros hijos, nuestros familiares, entonces mi esposo y yo, los dos somos encarcelados, los dos estuvimos presos y pues somos la cabeza de la familia. Y pues decidimos empezar a hacer pulseras azul y blanco, de ahí empecé yo con las ideas de los aretes y yo miré ciertos estilos en el mercado, pero mis estilos no son iguales a los que vienen en el mercado. Con esto he logrado sostener mi hogar y pues dado que el trabajo de nosotros no era eso, digamos que ahorita que ya viene la temporada nuestro trabajo era la pólvora y pues el taller de mi esposo y el de nuestros familiares está cerrado. Ruth Matute agregó que existe el temor en la mayoría de los encarcelados, de ser encarcelados nuevamente y señalados de delitos comunes. Es claro que sí, porque la verdad que ya ellos ya no están metiendo nada de esto, porque ven que el apoyo internacional hacia nosotros los presos políticos es muy grande, entonces lo que ellos están haciendo es poniéndonos casos comunes y la verdad que sí, porque de esta gente se puede esperar todo. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.